Deja de decir cosas por Instagram Que para mi mami ya no hay nada Deja de imaginar Con ese cuerpo no te puedo engañar No, sabes que no quieres separar No te dejes llevar, no No hagas caso a su mentira Que yo tengo ojos para ti, na' más, na' más O más que quiero ya no te consigo Solo soy su amigo Si quieres ya no te busco y me retiro Será mi castigo Es que mami te extraño estar contigo Dándote castigo Solo la luna es tu voz de testigo Cuando hacemos ruido Otra vez solo y no sé por qué tú te vas de aquí Si tú me quieres yo te quiero, baby Y todo eso que te decía de mí Eso no es cierto, no Eso no es cierto, no Y yo te quiero, nena Que déjalo, celo Que tú te rebuenas No puedo creerlo Que haga caso y no creas mi amor Sin ti mi vida se llena de dolor Que eso no hace para que tú te dejes Y si después tengo no te queje Porque así como te hablan de mí También me han dicho cosas mami de ti No llores, no llores Que solo tengo ojos para ti Todos mis besos son pa' ti Y si no piensas Y si no piensas que es así Te lo demuestro, baby Otra vez solo y no sé por qué tú te vas de aquí Si tú me quieres yo te quiero, baby Y todo eso que te decía de mí Eso no es cierto, no Eso no es cierto, no Y todo lo que te decía era mentira No sé por qué tú le creías Si era hipocresía Me amo por ti y te vanecía Y tú sigues fría Me acuerdo cuando me decía Que eso no era mía Y yo No voy a llorar por ti Te deseo que seas feliz Y no regreses porque yo ya no estaré aquí Y yo No voy a llorar por ti Te deseo que seas feliz Que ya no estaré aquí New Way Music, Capón Yo sé la calle del talento y yo Ya no bailo nada por ti Ya no bailo nada por ti New Way Music, Capón Oh, 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 oh Gracias.